Juan. Hola amiguitos, buenos días. Hoy vamos a hablar y a cantar una canción acerca de alguien muy importante para nosotros. Esa persona tan importante es nuestra mamá. Esta era mi mamá. Entonces, el domingo vamos a celebrar el Día de las Madres y una de las cosas es que mamá, por eso aquí dice mamá. M-A-M-A, mamá. Y yo hice una flor para mi mamá. Bueno, aquí tenemos algunas palabras y algunas cosas también que nosotros siempre queremos tanto a nuestras mamás, tanto, tanto, que es lo que sentimos acerca de ellas. Por ejemplo, esta es la palabra mamá. Esa es la palabra amo. Por ejemplo, tú amas a tu mamá o yo amo a mi mamá. Esta es la palabra mima. Mima. Nuestra mamá nos mima. Esa es la palabra ama. ¿Verdad? Tu mamá te ama. La palabra mi, la palabra me. Y también otra palabra extra acerca de unas maracas. Esas son las maracas. Son instrumentos musicales. ¿Verdad? Bueno, pues entonces vamos a empezar nuestra pequeñita canción. Y esta palabra mamá empieza con la letra M. M-A-M-A, mamá. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. ¿Ok? La M de mamá. La M de mamá. M-M-M-M-M-M-M. La M de mamá. M-M-M-M-M-M. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Entonces vamos a hacer ahora aquí con estas maracas, ¿verdad? Yo amo a mamá, y también tú puedes hacer maracas como esta, yo hice unas maracas con dos botellas de agua, las vacío y le puedes poner frijoles, lentejas, yo no tenía frijoles pero le puse lentejas y lo adorné con stickers, y estas maracas tú también las puedes hacer en casa para que cantes la canción de mamá. La M de mamá, la M de mamá, la M de mamá, mamá me ama a mí, mamá me ama a mí, mamá me ama a mí. Ok, y también puedes cantar otra cancioncita que dice, te quiero a ti y tú a mí, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te daré, lo mejor es para ti. Feliz día mamá, te quiero mucho, feliz día de las madres, abracen a sus mamás, bésenlas, quiéranlas mucho porque es lo mejor que ustedes tienen en la vida. Hasta pronto amiguitos, feliz día de las madres, adiós.